Navegando siempre al lado de mi barco Haciendo lo que mas me gusta es como me la paso chido Navegando siempre al lado de mi barco Haciendo lo que mas me gusta es como me la paso chido Un recuerdo aquellos tiempos cuando yo estaba morrillo Unir mi manera, la forma en que pescabamos Nunca faltaba el carrizo de caña, la experiencia y la maña Como olvidar ese tiempo con los de mi barrio Atrapando la presa, hasta con las manos Hoy en San Antonio, Texas ya me compré hasta un barco Donde las humo me chine los ríos de este lado Pero no se me olvida donde nací, crecí, de donde vengo para hacerte claro Como olvidarte mi querido nadadores y su curva Sigo navegando en linea recta aunque se me atraviesen curvas Navegando por aguas tranquilas aunque se me pongan turbias Así soy yo Y si no sabes de lo que hablo Es porque no has navegado Y si tu eres pescador sabes claro de lo que hablo Solo recuerda ese carrete corriendo a gran velocidad Y no sabes que será por la fuerza con certeza Solo imaginas el tamaño de la presa Y sientes que se escapa, el tiempo corre Y tu tratando de luchar